Mientras tanto, dije mientras tanto Lo siento, lo siento Blop, blop, dragón eléctrico desplegado Rey esqueleto A mi señal Ya verá, tomen eso Aquí no me alcanza Tornado, marca, hazme ¿Qué es eso? Mientras tanto Gracias, Rey Rojo Blop, lanzadardos Princesita Máquina voladora, marca, hazme Princesa desplegada Mira esto, Rey Azul Aquí va Aquí va otra Rey Azul Show Sápi Sápi ¡Sapi! 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 ¡Mientras tanto! ¡Sapi! ¡Chispitos! ¡Marca! ¡Oh no chicos! ¡Corran! ¡Mira! ¡Mitras tanto! ¡Sapi! ¡Ciento veinticinco! ¡Alto! ¡Ambad la terreno del galeto! ¡No sentirás la furia de la justicia! ¡Cuidado macho! ¡Eso rayer no me afecta! ¡Ahora sí, gigante! ¡A atacarle otra vez! ¡Fliop! ¡Sos guardados de mí! ¡Soy invencible! ¡Soy uuuh! ¡Nada me detendrá! ¡Toma esto! ¡Fliop! ¡Sinciendo! Mientras tanto... ¡Máquina voladora marca ACMA! ¡Mientras tanto... ¡Esta vez sí los destruiré a todos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un subvención! ¡Qué ching! ¡Qué ching! ¡Tornado marca ACMA! ¡Fliop! Mientras tanto... ¡Hola, bombaero! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Atrápalo! ¡Tornado! ¡Máquina voladora, Marca! ¡Chamba! ¡Mira, hermano! ¡Ya! ¡Sí! ¡Atrápalo! ¡Ahora sí! ¡La batalla ha terminado! ¡El ganador es el rey azul! ¡Suscríbete al canal!